Nos vemos. Vamos a hacer un carro. No, ayúdenos. Tenemos un carro. ¿De qué lado? ¿De este lado? ¿Están haciendo detenegada? ¿Usted es lealdrán? No, 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 no. Bien tumbado, hijo, bien tumbado, bien merga. ¡Bien tumbado, perro! ¡Eh, güey! Ya está grabando con allá, me mando más acá. ¡Bien! ¡Bien tumbado, güey! ¡Bien tumbado, güey! ¡Bien tumbado, güey! Pero le chambié macizo y ahora estoy forrado en oro mexicano 100% y muy orgulloso lo digo Y en guanatos poroblatos me mirarán muy seguido